La Policía de Carabineros y Guías Caninos del Departamento de Córdoba, a través del proyecto Equidad y Progreso, impulsaron a campesinos platanicultores a vender más de 45 toneladas de plátanos que se siembran en el municipio de Tierra Alta y el Bajo Cauca Antioqueño. Jenner del Castillo Hernández es uno de los campesinos del municipio de Tierra Alta que despertó la mañana del 29 de mayo con la buena noticia de que venderían cerca de 12 toneladas de plátanos a grandes compradores de Santa Marta y Magdalena. Este campesino se mostró agradecido por el apoyo de la policía. Buenos días, mi nombre es Jenner del Castillo Hernández, representante legal de la Asociación del Campo Proal. Nos encontramos en la vereda Nuevo Oriente, municipio de Tierra Alta, Córdoba. Darles las gracias a la Policía de Carabineros por la oportunidad que nos ha dado de establecer nuestras parcelas con sistemas de riego por goteo. Nos encontramos en una parcela, se hizo el proceso de instalación y nuevamente darles las gracias a nombre de la Asociación del Campo Proalci. Gracias a la financiación de la Embajada de los Estados Unidos y el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los carabineros han creado lazos de confianza con la organización Proalci y otros miembros de la comunidad. Hoy agradecen el apoyo de la fuerza pública para mejorar las condiciones del agronegocio del plátano, que hoy se constituye como una de las fuentes de ingresos rentables en los campesinos en estas zonas del departamento.